En un partidazo, sumándose la gente de Talleres, el octubre Rosa, a la campaña de prevención del cáncer de mamas. Ahí estaban todos con la remera Rosa, salieron a la cancha y Talleres salió con todo y le terminó ganando Godoy Cruz de Mendoza por 3 a 1. Baloyes, el primero, Badaloni, empató para el bodeguero. Qué lindo el Kempe, che, cómo me gusta que se haya jugado a la Copa Sudamericana y se haya hecho tantas cosas en el Kempe porque quedó hermoso. Dibujado, pintado, penal para Talleres, la puso al lado del palo, fue Godoy para ponerle el 2 a 1. El arquero bien, se tira para ese lado pero no llega, fue demasiado esquinado, alta bandera del Daniel. Y miren esta, tiene su gol, Maxi Alves. ¿Cuántos años tiene Maxi Alves? ¿Cuánto? 18 años. ¡El más chiquitito! Ahí está, fue el que convirtió el gol para sentenciar el 3 a 1 final. ¿Qué decían después de semejante victoria? El colombiano, Diego Baloyes. Sí, gracias a Dios se pudo conseguir la victoria, se pudo hacer el gol, se pudo hacer la asistencia y todo lo que sirva para aportar al equipo. Bienvenido sea y esperemos seguir así. Veníamos ahí todos intermitentes con unas rachas ahí bastante regulares pero bueno, esperemos escalar lo más posible y bueno, de aquí para adelante. Tuvimos varias competiciones, fue bastante duro para nosotros, muchos partidos seguidos, el equipo no andaba muy bien que digamos pero bueno, esperemos que terminar de la mejor manera que es lo que estamos apuntando. Nada, seguir trabajando tranquilo que creo que tenemos buenos jugadores para afrontar lo que nos falta.